La Dirección de Derecho de Autor del Indecopy presenta el servicio en línea gratuita de consulta de expedientes. Para poder utilizarla, deberás ingresar a www.indecopy.gov.pe. En la parte inferior, desglosa la ventana de Propiedad Intelectual y ubica la opción Derecho de Autor. Selecciona la opción de Consulta de Expedientes. Haz clic en Direcciones y selecciona Dirección de Derecho de Autor. Acá encontrarás diversas opciones de búsqueda. Pongamos un ejemplo. Haz clic en la opción Búsqueda por titulares. Registra un apellido o los dos apellidos de la persona que deseas buscar. Por último, selecciona la opción Buscar. Así de sencillo es usar la consulta de expedientes de derecho de autor. Indecopy. Siempre al servicio del ciudadano.